Hace algunas horas el INE regañó al PRI y le dijo que su nombre de su coalición era impensable, era casi casi un delito y les dijeron que tenían 10 días para cambiar el nombre, pero hoy aceptaron la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin chistar, que permite el reparto de tarjetas con dinero como propaganda electoral sin consecuencia alguna para los partidos que las distribuyan. Y la persona más neófita entiende que van a entrar miles de millones de pesos, probablemente con sangre del narcotráfico, robado de los impuestos de los mexicanos, dinero sucio a la contienda electoral. Por simple lógica, ética y moral debería de prohibirse porque se permite que se meta dinero sucio. Ah, pero les mandan a cambiarse el nombre y les dicen que pueden repartir todas las tarjetas sucias que quieran con el dinero que quieran. Imagínense nada más cómo está el INE depodrido desde los tuétanos hasta la piel. Le carcome, le supura la podredumbre. Durante la primera sesión de su Consejo General de 2018 celebrada este viernes, la máxima autoridad del INE aceptó por unanimidad aplicar todos los señalamientos que la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó para modificar el reglamento de fiscalización que el mismo INE había cambiado el pasado septiembre por considerar que el reparto de tarjetas puede ser un mecanismo de coacción del voto. Ahí tienes a todos los portales de noticias, a las televisoras, hablando de la amnistía. Todavía ni siquiera es presidente, todavía no llega a la presidencia y lo están atacando como si ya fuera el presidente. Eso nos da mucho gusto porque ya lo ven venir. Pero lo más trágico que está viviendo México hoy en día es que le están dando permiso al PRI de gastar miles de millones de pesos del narcotráfico seguramente, del robo de sus gobernadores corruptos, del erario público para comprar votos. Semejante porquería de política mexicana y nadie dice nada. Todos están metidos con la amnistía sin darse cuenta que por debajo del agua les están metiendo otra ley como la ley Mordaza, la ley de seguridad interior, que viene a destruir todo lo que México ha conseguido. Por eso es tan importante que en este año, en las elecciones, salgas y hagas de tu voto un voto útil, un golpe al PRI y al PAN, un golpe donde más les duele en Andrés Manuel López Obrador. Les duele ver los mítines de Andrés Manuel. Mira nada más. Y así es a dónde va. Ve esta imagen de este priista. Míralos. Tienes ojos para ver, tienes oídos para oír. Mira esta foto, mira este video y compara. A la hora de abordar el cuarto punto del orden del día con el que se daría cumplimiento a la controversial sentencia del tribunal, resuelta la última semana de diciembre antes de irse vagaciones, los engendros estos del diablo, los 11 consejeros del INE decidieron claudicar en la discusión sin argumento alguno. Y es que no claudicaron. Todo lo que hacen de cambiarle el nombre al PRI, de decir que las tarjetas es delito, lo hacen nada más por pantomima, para intentar ganar un poco de credibilidad, porque saben que el tribunal les va a arreglar el guarache. Están más vendidos que una prostituta. Trabajan para el PRI, para el PAN y para el PRD, para la dictadura. Por eso, sin argumento, dijeron sí. Amén, señor tribunal, lo que ustedes digan. Con esto, consintió el recurso interpuesto por el PRI, Partido Verde, para anular la prohibición para que partidos y candidatos entreguen beneficios en especie o en efectivo a través de este sistema durante las campañas. Les ruego que informe el contenido de los acuerdos aprobados en la Sala Superior del Tribunal para los efectos conducentes, concluyó el consejero presidente, el racista que se burla de las personas por como hablan, Lorenzo Córdoba, dando terminado el asunto. Un hecho más terrible de los que estamos viviendo hoy en día. Viene el gasolinazo, vienen las tortillas, pero esto es peor. Le están dando permiso al PRI y al Partido Verde de usar todo el dinero sucio que quieran para repartir tarjetas. No olvides suscribirte. RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.